... Auspician este programa. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos aquí en una nueva edición del Embudo con mucha información y, por supuesto, muchos invitados de la política. Estamos en tiempos electorales, a poco menos de un mes de la interna abierta del 14 de agosto, que ya suma polémica, ¿no? Porque hay quienes dicen que desde algún sector del gobierno intentan o tienen la idea de suspenderla o de no hacerla, por lo menos para el cargo de presidente de la República. Pero esperemos, veremos si esto pasa o no. Lo que sí sabemos es que en el programa de esta noche tenemos muchos invitados, por eso vamos a ir rápidamente a ellos. Y antes de meternos en la primera pausa comercial, vamos a escuchar una entrevista con quien es candidato a intendente de José C. Paz, pero en este caso en el partido o en el frente de Udeso, que lleva como candidato a presidente a Ricardo Alfonsín y como candidato a gobernador a Francisco de Narváez, que estuvo el sábado y el domingo en San Miguel participando de la presentación de los candidatos en diferentes distritos y después del domingo un plenario de la primera sesión electoral. La referencia es para Juan Carlos Lito de Nucci, que es candidato a intendente de José C. Paz y que conversó con nosotros a propósito de estos últimos acontecimientos y también, por supuesto, de su candidatura. Con él arrancamos el programa de esta noche, pegadito a la pausa, cuando volvamos de la pausa, nos metemos en San Miguel, donde va a estar conversando con nosotros Humberto Fernández. También vamos a tener hoy al intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y también al candidato a vicepresidente de la República, Mario Das Neves. Arrancamos ahora con Lito de Nucci, candidato a intendente de José C. Paz. Un balance positivo, porque era un sábado y bueno, acá en José C. Paz, como siempre, en nuestra agrupación demostró el acompañamiento, hoy la candidatura a gobernador de Francisco de Narváez y a la vicegobernadora Mónica López, y bueno, y a quien le hablan, y bueno, y todos los candidatos a concejales, consejeros escolares. Eso es algo muy positivo, porque se demuestra que piensan en nuestro proyecto, que están, y nosotros también estamos sumándonos al proyecto que es Francisco de Narváez, así que, muy contentos. En los próximos días, según la información que maneja la gente de Francisco de Narváez, también la gente que maneja su candidatura aquí en José C. Paz, se viene una visita del sector de Narváez aquí. Sí, sí, ahora, esta semana, estará viniendo la candidata vicegobernadora, el diputado nacional Horacio Valdés, y después de ahí, a mitad también de semana, ya por ahí ya también llega Francisco de Narváez. Así que para nosotros es un orgullo, porque Francisco me dijo, Lito, yo quiero caminar los barrios. Yo he ido a José C. Paz, pero quiero caminar los barrios, y sabe que con nosotros le vamos a mostrar la realidad de José C. Paz. Yo se lo pedí a él, y él me dijo que con gusto va a venir y los va a acompañar. ¿Por qué optaron a acompañar el sector de Francisco de Narváez? Porque tiene una política similar a la de ustedes, que les gusta caminar la provincia de Buenos Aires, como ustedes caminan los barrios. Sí, sí, porque primero, en esto eso se puso. Nosotros, para armar una lista que armamos acá, las ideologías quedaron afuera, uno tiene un sentimiento, pero acá en la lista está conformada por vecinos y partidos de otros sectores. Entonces, pensando en un proyecto, que es el que vengo yo preparando hace mucho tiempo, y lo tengo, con los profesionales que nos acompañan a nosotros. Y bueno, ellos vieron ese proyecto, y el de ellos yo también lo vi que es serio, entonces por eso uno cree que esa es la realidad, caminar casa por casa. No llenar, yo hoy estoy viendo los millones de pesos que se gastan en una campaña, el oficialismo, donde veo que se pegan uno tras el otro, pintadas. Y yo siempre digo, esa es la plata de los impuestos de los vecinos, porque son funcionarios municipales. Y me duele que muchas veces acá en los locales, que vengan los planes escondidos, decirme, Lito, no quiero ir a pegar más, me hacen pintar a las 2 de la mañana, me están levantando para que pinte y pegue afiche, mujeres. Entonces, eso no es lo que yo quiero, yo quiero otro. Cuando hablé con muchos planes, le dije, el 14 de agosto hay que hacerles pagar. Esa es la oportunidad que tienen, piensen en su familia, piensen en sus hijos, que José Paz necesita otra cosa. ¿Y saben cuál es la otra cosa? Cuando les digo, necesita gestión. Y me aplauden y se ponen contentos. Si yo camino casa por casa, como digo, el afiche soy yo, y la gente que me acompaña. Lito de Nuche, pensando en el 14 de agosto, el único opositor de los 5 oficialistas que se presentan es usted. Yo soy el único opositor en todos los candidatos que hay del oficialismo y también en otros partidos, porque he visto también eso. Por eso yo aposté a Denarvá, Francisco, porque cuando uno lo invitaban a participar, veía que había la mano negra de siempre del intendente Marvici metiendo sus candidatos ahí adentro. Entonces, para mí no me parecía serio. Cuando yo veía eso, le daba la mano a la persona que me había convocado y le decía, nosotros somos serios, yo no le puedo mentir a la gente, la gente ya sabe que se le mienten. ¿Sabés qué la gente me dice en los barrios? Y yo siempre se los decía también, ellos agárrenle todo, porque hoy se les ríen, hoy aparecen, hoy caminan, hoy andan mostrándose y diciendo que te quieren dar planes, mercadería, todo. Y después de las elecciones la gente sabe que no aparecen más. Y a mí, a la persona que les habla, saben que yo siempre estoy. Y la gente que me acompaña también. Y no viene por un plano, porque a alguien les da un sueldo municipal, sino que viene porque creen en un proyecto, ¿no? Que eso es lo más importante. Días atrás aquí en la agrupación se realizó también un encuentro de jóvenes. Hay muchos jóvenes que votan por primera vez. Y te habís hablando con ellos, ellos también plantearon problemáticas, también opciones para el futuro gobierno, porque los chicos también tienen muchos proyectos para poder trabajar. Sí, me sentí orgulloso por la cantidad de jóvenes que nos están acercando, con ideas, con ganas de trabajar. Y también conociendo a los candidatos a concejales, consejeros escolares y al equipo técnico. Entonces yo veo que dicen, Dito, en los barrios necesito educación, más cultura, deporte. Necesita al joven hoy estar más cerca de eso. Y ellos quieren también ser parte. Yo les dije que van a ser parte. Porque ellos son, la verdadera, digo, chicos participen en política. No le tengan miedo. Y ven que en nuestra agrupación hay un montón de jóvenes que participan. Y siempre son de sectores distintos, como te digo, distintas ideologías. Pero trabajamos todos para lo mismo. ¿Qué es lo más importante? Cambiar a José C. Paz. Y nosotros lo podemos hacer porque, lo vuelvo a repetir, tenemos un equipo de trabajo y un montón de gente que nos acompaña, sin una obligación, sin tomarles listas como hacen muchos, ¿no? Recién me decías que la gente en los barrios, cuando los caminás, te dicen que están cansadas del manejo de la política. Pero en necesidades, ¿qué es lo que más necesita la gente de los barrios? José Paz, te dije hace rato, es gestión. José Paz no tiene gestión en administración. Entonces, si no hay gestión, no funciona la salud, la seguridad, acción social, las obras para los barrios. Porque hoy ofrecen de todo. Hoy andan pasando las máquinas, por lo que los cruzo, a cada rato con distintos carteles pasando las máquinas. Y la gente ya dice esto, ¿por qué no me lo hicieron cuando yo lo reclamé hace 14, 15 años? Yo digo, aprovéchenlo, porque hoy, pero la gente está cansada. Lo que pasa es que ellos siempre dicen, la municipalidad es para todo el vecino de José Paz, no para algunos nomás. Y hoy sí, van a poner. Yo les dije, como lo volví a repetir hace rato, que les agarren todos. Mientras sea para el bien del vecino, agarren todos. Pero después en el cuarto oscuro, les dije, no hay una camarita donde los ven. Ahí es donde uno tiene que pensar en los hijos, sobrinos, o nietos, que José Paz necesita un cambio. Y el cambio es general. No es solamente decir, esto es lo que más se necesita, sino es general. Porque el vecino, el plan de Argentina trabaja, el municipal que habla conmigo, que tiene miedo y que está cansado, y el vecino, común, me dice, Lito, necesito un cambio. Saber acompañar, entender y ayudar a la gente, son valores que engrandecen. Por eso, votalo. Jesús Cariglino, Intendente 2011. Acompaña, Cholo Maldonado. Hotel La Joya, un castillo milenario, convertido en el templo del amor, atendido con la mayor discreción. Cochilas privadas, amplias habitaciones decoradas, música funcional, canal de TV, habitaciones acondicionadas, según la época del año. Hotel La Joya, elíjalo, por calidad y precio. Disfrute de la estadía. Lo esperamos en Rivadavia y las vías San Miguel. Bueno, vamos a conversar con Humberto Fernández, candidato a Intendente de San Miguel, precandidato a Intendente de San Miguel, en la interna primaria del 14 de agosto, con la lista 678, la que lleva como candidato a gobernador a Mario Igi. Está con nosotros, Humberto Fernández. Gracias por venir, Humberto. Gracias a vos por invitarnos. ¿Cómo va la campaña? Muy bien, muy fuerte. Comenzó esta etapa de la última recta, digamos. Sí, 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 estamos a 30 días. Así que, muy bien, recorriendo cada barrio. No sólo, obviamente que tenemos un conocimiento de cada barrio, lo que sucede es que hacemos una visita casa por casa para hacerles conocer nuestra propuesta. Un municipio distinto a lo que nosotros conocemos como municipio. Yo muchas veces le explico a los militantes y a los dirigentes políticos y a los vecinos de que tenemos que ir hacia otro municipio. Un estado municipal que no sólo tenga esta tarea, no digo superficial, pero sí esta tarea, digamos, de alumbrar, barrer y limitarse a un par de cuestiones que tenga que ver con los servicios, ¿no? Y con alguna obra pública. Sino que, para mí, los estados municipales se tienen que transformar en verdaderos estados que posibiliten achicar las brechas sociales y para lo cual debemos empezar a incursionar en otras cuestiones que son diferentes y distintas a la historia propia de los municipios, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la generación de empleo, por ejemplo? Que, yo pienso que si no hay una tarea expresa y cotidiana de los municipios en cuanto a la generación de empleo, es imposible que nuestra gente tenga trabajo. Y nosotros ahí tenemos un proyecto de generar un polo industrial importante con un polo de la madera, con un polo del cuero, con un polo de textil, de todo lo que tiene que ver con la panificadora, con todo lo que tiene que ver también con la carpintería metálica, en donde, conjuntamente con la creación de viviendas, la construcción de viviendas, tanto para el sector social como para los sectores que puedan pagar algo, pero que no pueden tener créditos desde las distintas entidades bancarias, construcción de viviendas, más ese polo industrial, y debe generar no menos de 15.000 puestos de trabajo, ¿no es cierto? Así que, por eso digo, esta cuestión que parece ser no propia de los municipios, y que más bien toda la gente lo relaciona con la economía nacional, que naturalmente tiene que quedar al marco, naturalmente tiene que quedar al marco, y con las políticas provinciales, es el municipio que pueda resolver. De lo contrario, es imposible de que nuestra gente, por ejemplo, en San Miguel, debe haber no menos de 25.000 personas con trabajo informal y desocupado, con planes, etcétera, etcétera. Entonces, debemos encontrar la manera de formalizar a esos compatriotas nuestros en estos emprendimientos, es decir, fábricas importantes, de 1.000 a 1.500 personas, que yo no creo, que pienso que tiene que ser de sociedad no urbanista, con una mayor mayoría de acciones del municipio, creo que en un 51%, y en un 49% repartida entre sus trabajadores, pero debemos generar no menos de 15.000 puestos de trabajo, con una acción, digamos, muy fuerte, porque, por lo contrario, es imposible la paz social, ¿sabes? Sí, sí, sí. Humberto, y, a ver, voy a referirme a este fenómeno, ¿no? Es decir, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista electoral, pero más allá del resultado, digo, muchos pronosticaban que el resultado iba a ser uno, pues terminó siendo una diferencia mayor para Macri, pero me quiero referir a esto. Muchos pronostican hoy que en San Miguel la cuestión está polarizada, que es o Rico o Joaquín de la Torre. ¿Ustedes creen que en San Miguel puede pasar algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, en Buenos Aires, donde lo que se pronosticaba en la previa terminó tirándose por la borda? Mirá, yo creo que, mirá, yo creo que en principio debo confesarte de que de la Torre y Rico es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Porque, de hecho, hoy co-gobiernan la municipalidad de San Miguel. Yo creo, y vos fijate que en este recorrido de barrios, de los distintos sectores de San Miguel, creo que en la administración actual tiene grandes deudas, tanto en los sectores más humildes, vos fijate lo siguiente, estuve en Barillón estos días, atrás, y hay una escuela, que es la escuela, la número 23, que me preguntaban los vecinos qué pasaba con la escuela, vos fijate que esa escuela 23 tuvo fondos enviados por la provincia de Buenos Aires, alrededor de 3 millones y algo, pero a instancia del gobierno local, Mariló hoy no tiene esa escuela nueva, es decir, con la plata de esa escuela se hizo algo con la Gaspar Campos, entonces lo increíble es tener este tipo de pensamiento, de no importarte la educación de la gente de Mariló, y yo creo que la gente de Mariló esto se lo va a hacer saber en las urnas, ¿no es cierto? Y tenés otros barrios, por ejemplo, como el caso de Mataldi, que podríamos, que creo que es diferente, que también lo he recorrido, es diferente, por supuesto, a lo que es Mariló y obligado a Bellavista, ¿no es cierto? Y sin embargo, ahí la tarea de seguridad y la tarea de limpieza, que son tan imprescindibles para esos vecinos, tampoco fue dada. Es decir, nosotros pensamos allí, en la zona Mataldi, es decir, todo lo que es desde las vías Pardo y lo que es hasta el río Reconquista, la zona Ruta 8, ahí tenemos que ir a la comisaría, la comisaría propia, y la Municipalidad de San Miguel, a mi cargo, va a ser una comisaría en esa zona, porque esos vecinos merecen vivir con otro tipo de seguridad. Porque esa tarea es inmediata, porque crear una comisaría, dotarla, es mucho más simple, en el mientras tanto, que hacemos esta tarea de fondo, que tiene que ver con la educación de todos nuestros jóvenes y nuestros niños, esta idea del jardín de infantes, de la exigencia educativa, esto que venimos hablando desde hace tanto tiempo, y de la creación de empleo, para la paz social, mientras tanto, hay sectores de nuestra comunidad que necesitan una mayor seguridad. Yo creo que todos San Miguel necesitan mayor seguridad. Así como, creo que también, del otro lado de Gaspar Campos, lo que ya vista, Mariló, obligado, Gallo Rojo, todo lo que es, también el barrio, la barriada del de San Ambrosio, del Parque de la Luz, también necesitan una comisaría nueva, porque también merecen seguridad. Y, obviamente, la comisaría de la mujer. Nosotros propiciamos tres comisarías más, aparte de la comisaría de la mujer. Entonces, creo que la administración actual, como la administración de Rico, que Rico, es decir, gobierna San Miguel desde el 97, que lo impuso aquí, este, Dualde, y después fue ministro de RUCAOF. Usted en el comienzo de la entrevista plantea la necesidad de avanzar hacia un concepto nuevo en cuanto al Estado Municipal, que el Estado Municipal está para afrontar desafíos diferentes y quizá, desde el punto de vista metodológico, más complejos de los que venía asumiendo desde hace mucho tiempo, que era la calle, cambiar la luminaria, etcétera, etcétera. Ahora, cuando usted va a los barrios, camina, golpea la puerta de una casa, los vecinos lo reciben, y entonces usted, antes de empezar a explicarle este proyecto, seguramente, lo que debe encontrar del otro lado, es una demanda. ¿Hay un vector denominador común de lo que la gente realmente está pidiendo como cosa concreta de mañana? Vos fijate que yo estuve en el barrio Mitre, y realmente es inconcebible que hoy, por ejemplo, toda esa barria se siga inundando, y vos fijate que los chicos se enferman por las cuestiones de las ratas, ¿no? Y es algo que, nosotros, cuando perdimos la queda interna con Rico en el 99, propusimos, afaltar la avenida Sarmiento de punta a punta, y hacer allí una, este, un desagüe importante, la calle Defensa, este, la continuidad de la cual es padre Ustarrus, actualmente, este, el maestro, que se le conoce como el maestro en la zona, este, todo lo que era la avenida Sarmiento, y ese barrio necesita resolver esa cuestión, necesita resolver una cuestión de vivienda también, y necesita trabajo, por lo tanto, es decir, esa demanda que escapa, que escapa, no porque no sea una responsabilidad, digamos, del gobierno nacional, del gobierno provincial, pero lo más probable es que vea al intendente, no pueda ver a las autoridades nacionales ni provinciales, y por lo tanto, ahí es donde yo expreso, en cada momento, de que esta es una tarea nueva de estos municipios, y probablemente tengamos que buscar algún resorte institucional, o algún resorte legal diferente, porque esas demandas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con obras importantes, y que tienen que ver con la calidad educativa, por ejemplo, que muchos vecinos me lo plantean, es decir, y se sabe perfectamente que sus hijos sin la formación no tienen posibilidades del mañana, ni en el de hoy, ¿sí? Entonces, esa escalera, esa escalera de quitar del fondo del abismo al vecino, es decir, el vecino concreto, de piel y cosas, ¿no? Es decir, de piel y que está allí con su carencia, tiene que estar el municipio. Entonces, desde el punto de vista social, por un lado, para resolver cuestiones tan inmediatas, ¿viste? Estamos en invierno, tan inmediata como tener un colchón, o tener una frazada, o la leche para el pibe, ¿entendés? Porque no se concibe que en este país producamos alimento para 300 millones de personas y que haya un argentino que no pueda comer. Y que tengamos miles de argentinos que todavía... Así hace uno solo. Por supuesto, por supuesto. Pero esto tiene que ver con una responsabilidad política, cuando hablo de una responsabilidad política, ¿sabes de qué hablo? De una responsabilidad moral nuestra. Una profunda responsabilidad moral del dirigente local. Pero no solamente de nosotros los que hacemos actividad política. sino también de aquellos que hacen dirigencia empresarial, dirigencia religiosa, gremial. Sí, claro. Es decir, en el conjunto de la comunidad. Porque vos, fíjate, nosotros en San Miguel y siempre los presos, a título, digamos, de ejemplificar la gran brecha social que existe en nuestra comunidad y que es la municipalidad que debe articular ese acercamiento, vos, fíjate, vos tenés una casa con mil metros cuadrados donde vive cuatro personas y tenés una casa de treinta metros cuadrados donde ver ocho, ¿sí? O diez. Naturalmente, que tiene mil, seguirá con sus mil metros cuadrados, pero el que tiene treinta metros, bueno, es decir, posibilitémosle que tenga ciento treinta metros, por lo menos, ¿sí? Y ese es un deber moral que debe, de alguna manera, armonizar este nuevo municipio que yo planteo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, está clarísimo. Es decir, no es que, este, y por eso planteo que es un nuevo Estado, pero de un nuevo Estado donde los dirigentes locales y fundamentalmente lo que tiene en el comando de la institucional, es si debe tener una buena responsabilidad moral. Humberto, muy agradecido. No, gracias a vos. Hacemos la pausa y ya venimos enseguida, no se vayan. Vecinos de San Miguel, el próximo 14 de agosto la Ley Nacional Electoral estableció la convocatoria de elecciones abiertas, obligatorias y simultáneas para la elección de candidatos. En esta instancia es que me propongo como precandidato intendente por mi partido, la Unión Cívica Radical. Trabajamos para que Ricardo Alfonsín sea presidente y Francisco de Narváez nuestro gobernador. Usted decide con su voto. El próximo 14 de agosto en San Miguel voten positivo. El 14 de agosto Alfonsín de Narváez Franchino Intendente en San Miguel voten positivo. Mueblería San Cayetano Muebles en todos los estilos Amplio salón de exposición Consulte planes de pago Mueblería San Cayetano Francisco Seguí y Ricardo Rojas Ciudad de Granbur Bueno, vamos en este bloque a meternos en la entrevista que realizamos con el gobernador de la provincia de Chubut y actual candidato a vicepresidente junto con en la fórmula con Eduardo Dualde Estuvo el viernes en Malvinas argentinas Mario Mario Das Neves participando de un acto importante junto por supuesto con Jesús Cariglino y con gran parte de los candidatos que tiene el Frente Unión Popular en la primera sesión electoral estuvieron prácticamente todos hubo un acto una conferencia de prensa y charlamos con Mario Das Neves en exclusiva para el embudo de la siguiente manera La verdad que me voy muy contento primero porque venir al distrito y reconocer la gestión de Jesús Cariglino que ya es conocida por lo menos por los militantes y los dirigentes de todo el país es una gestión que ha trascendido y aparte por la actitud realmente importantísima en este momento que ha tenido el intendente Jesús en este salto yo diría de dignidad que uno está esperando en el día a día porque cuando uno tiene reuniones reservadas son muchísimos los dirigentes intendentes gobernadores que hablan en la misma dirección que nosotros pero que no se animan y uno puede aceptar en algunos casos porque tienen dificultades serias pero también me parece que hay que construir en política con decisión con acciones concretas yo creo que esta actitud esta firme decisión que ha tenido Jesús me parece no solamente ha sido valorada en el conjunto del justicialismo del país sino que me consta porque yo ando todo el día caminando me consta que también en los sectores medios no partidarios no peronistas pero que tienen una fuerte incidencia a la hora de expresarse nada más y nada menos que en el voto como fue en Capital Federal y que creo que estamos iniciando un camino corto en el sentido electoral pero largo en una Argentina que le estamos diciendo que estamos perdiendo oportunidades importantes yo como decía recién obviamente la Argentina en el 2011 no era Argentina en el 2001 eso va de suyo pero también no es la Argentina que creo que nos merecemos a vida cuenta del contexto internacional hay un contexto internacional que deseado por mucho expresidente o mucho gobierno y que se dio en estos tiempos después del 2001 y que comenzó Eduardo Duarte porque también esto es una cosa que hoy insistí porque pareciera que la cosa empezó desde el 25 de mayo del 2003 y la reconstrucción después de los días difíciles de diciembre del 2001 comienza primero con la firme decisión de un hombre político un hombre público que dijo yo voy a conducir en este momento el país que me consta porque yo renuncié de diputado fui a la aduana y esas charlas muy muy angustiantes ¿no? de un país que estaba realmente quebrado con la gente muy mal y él tomó decisiones y había que tomar decisiones fíjese que el primer decreto uno de los primeros decretos que hizo fue la primera partida de plata porque no había una caja abundante era para pagar a los jubilados ¿no? porque ahora cuando estamos en campaña todo el mundo va a dar a los jubilados pero un gobierno que ni siquiera evaluó ir camino al 82% dijo que no y no entonces yo creo que esa decisión ese momento de la historia que a veces en el relato oficial o casi siempre no está presente nosotros tenemos una actitud me parece de mucha responsabilidad en decirle contar la historia completa tenemos una responsabilidad como militante pero también como dirigente y como argentino de acompañar este proyecto y tenemos una expectativa realmente importante que más allá que quien exhibió públicamente esta decisión de decir hasta acá llegamos es Jesús Cariquino pero que seguramente yo no digo que lo hagan expreso en los próximos días no estamos todos los días viendo a ver qué intendente va a asaltar o qué gobernador yo creo que hay un sentimiento que empieza ahí de abajo hacia arriba y si un intendente está escuchando a su comunidad sabe que la comunidad se está expresando de una manera distinta del día a día que nos quiere embajar de la nación Gobernador ¿usted cree realmente que lo que sucedió en Capital Federal es un mensaje nacional? porque también hay una discusión que dice bueno la capital siempre votó en contra o por lo general votó en contra del peronismo y que no hay que tomar como medida exacta lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires pero a ver nosotros ganamos nuestra provincia el Frente para la Victoria fue segundo en Neuquén ganó el movimiento popular en Neuquín el Frente para la Victoria fue segundo en Tierra del Fuego hasta fue gracioso por no decir obsceno el hecho de que Randazzo le haya ido a levantar la mano a Bertone salió esquivó toda la ceniza creo que pasó por el Pacífico y cuando vio que el resultado no le daba la segunda vuelta que pensé que estaba asegurado pero vota la gente no es una encuesta que se arregla se cruzó la calle y entró hasta el punto le levantó la mano buscó la foto que fue foto y yo la conozco a Fabiana Fabiana Río me causó muchas gracias le preguntaron los colegas de ustedes que había pasado porque Randazzo dijo y no sé vio Lui y entró lo que pasa es que la Capital Federal ¿por qué la Capital Federal? porque hay un tamaño de padrón electoral muy importante pero yo te puedo asegurar que esto se viene dando porque aparte está en el sentimiento de la gente quizás se necesitaba una elección de esta característica digamos de un escenario fuerte como el de Capital Federal para que todo este relato de que el escenario de octubre está definido y que es invencible esto se caiga más como mensaje digamos es un mensaje yo no niego en absoluto de que hay un porcentaje importante de votos que ha aprobado la gestión porque es obvio porque eso es lo primordial a eso hubo alguna gente que por ahí podía votar a López Murphy a Extensoro a Castrilli a cualquiera de los candidatos que podía al Telegram que podía llegar a 6, 7, 8 puntos dijo vamos a ponerlo acá y la verdad que fue todo un mensaje y eso yo estoy absolutamente convencido que va a suceder en Santa Fe eso creo que estoy absolutamente convencido que va a surgir va a suceder en Córdoba con un candidato peronista como de la Sota pero que también con mucha dignidad han peleado Schiaretti y de la Sota este atropello y esta forma de pretender hacer política de construcción de poder que obviamente la historia de tanto de uno u otro y todos los dirigentes de Córdoba se han dicho basta por eso nosotros con el Eduardo Dualde tampoco ni nos preocupamos en buscar un candidato gobernador porque hay un candidato gobernador peronista la decisión del ingeniero a ver lo conocemos pero aparte este dato no es menor y esto hay que nacionalizarlo porque lo de La Pampa también es una provincia chica pero La Pampa tiene una organización política y el peronismo de orden de democracia interna de internas donde participan desde el año 83 una provincia con equilibrio fiscal y es una provincia que está en una situación no tan favorable por la naturaleza pero fíjense ahí que ya tenían el futuro gobernador porque cualquier sondeo lo planteaba el ingeniero Berna quisieron imponer el candidato y Berna también con mucha dignidad como lo ha hecho Jesús dijo no hasta acá llegué no es la cuestión del cargo acá hay otras cosas que están en juego entonces todos estos hechos entre los cuales insisto ha cobrado un papel relevante por ser un intendente de una comunidad conurbana de la provincia de Buenos Aires creo que esto va a ir creciendo y esto va a ir acompañado de los ciudadanos a la hora de votar le hago la última pregunta usted claramente entonces ve un escenario de balotaje en octubre pero no me quepa la menor duda mire lo que está claro son los techos de la presidenta lo que está claro y yo no voy a demonizar algunos hechos por demás desagradables pero también no podemos callar a veces como se tiran entre Joclendi y Bonafini una cuestión que es obviamente penal pero a mí lo que me interesa a más de la conducta de ellos que será la justicia es ese circuito que va por afuera del Estado o sea Carilino yo o los que pensamos distinto no tenemos acceso a determinados fondos porque no pensamos igual y por un circuito de casi de un Estado paralelo lo reciben organizaciones que no tienen autoridad porque los que somos hombres que tenemos responsabilidades públicas tenemos los controles que corresponden nosotros tenemos llamada licitación tenemos los controles que corresponden tribunal de cuenta tribunal de cuenta y me parece muy bien y ojalá que los controles sean mayores ahora estas cosas han repercutido y ojo que no es un tema solamente de capital federal es un tema que llega a todo el rincón del país o el caso Linali un organismo que se puso digamos en la primera plana a los medios por esto de la discriminación etcétera etcétera y de repente terminamos viendo que era un organismo donde estaban disputándose dos sectores el dinero de la gente o sea estas cosas comienzan a aparecer fuertemente también a la hora de la evaluación que hace cada ciudadano para emitir su voto bueno ahí estaba entonces el candidato a vicepresidente de la nación Mario Das Neves actual gobernador de la provincia del Chubut con algunas definiciones importantes en su recorrida por Malvinas Argentinas el viernes pasado vamos a la pausa después de la pausa pegadito conversamos con el intendente de San Miguel va a hablar con nosotros de todos los temas Joaquín de la Torre así que espérenos no se vaya su minuto de publicidad y ya estamos hablando con el intendente sanmiguelino Joaquín de la Torre Kevinston lanza en San Miguel su exclusiva línea mujer para vos que ya podés participar podés obtener órdenes de compra acercándote a los locales de hombre y kids Paunero 1380 San Miguel bueno vamos a conversar con el intendente de San Miguel con el doctor Joaquín de la Torre estamos a menos de un mes de las elecciones primarias y San Miguel es un distrito que tiene dentro del Frente para la Victoria una variante importante de candidatos algunos acompañando a Scioli otros acompañando al actual intendente de José C. Paz ¿cómo está viendo hoy el escenario intendente? la verdad que es un escenario atractivo desde el punto de vista de que los que han querido participar han tenido la posibilidad de hacerlo creo que va a ser compleja la situación porque va a ser la primera vez que los vecinos tienen que ir a votar en un cuarto oscuro donde hay distintas boletas pero creo que al mismo tiempo también va a ser un primer paso que luego de ir corrigiendo los errores por ahí que pueda haber o que vayamos viendo las dificultades va a ser una es una buena decisión la de hacer unas internas primarias o directorias simultáneas hay vecinos que protestan dicen ¿por qué me obligan? que se yo pero bueno yo creo que la construcción de la democracia es una cosa en la que todos tenemos que estar involucrados no solamente los dirigentes creo que esta es una forma que ha tenido su éxito en Santa Fe que después en Santa Fe le fueron agregando cosas que nosotros también le podemos ir agregando bueno creo que va en el es en el buen camino y hay que participar y todos tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad nosotros como dirigentes los vecinos como vecinos y participar es una elección compleja pero creo que es atractiva desde el punto de vista que todos han podido el que ha querido ha podido esto también derriba un mito o por lo menos derriba un mito en los días previos cuando circularon cantidades enormes de versiones de que a uno le iban a dar la lista que al otro no que iban a después imponer concejales en la lista de cada uno de los distintos candidatos desde ese punto de vista vos sabés Sebastián que yo durante tres años y medio no he contestado ninguna agresión de ningún tipo ningunos pronósticos negativos sobre mi gobierno sobre mi persona sobre las posibilidades que tenía o que no tenía no los he contestado y no los voy a contestar ahora lo que si digo es el tiempo nos ha dado la razón desde el punto de vista de la gestión desde el punto de vista electoral desde el punto de vista partidario desde el punto de vista jurídico nosotros estamos y nos sentimos que el tiempo nos ha ido acompañando y que las cosas que se pronosticaban en su momento no fueron verdades y que hay veces que da tristeza y pena de que personas que se dicen cercanas al poder hoy digan que la presidenta tomó la decisión de dejarlos afuera ellos y elegirme a mí y yo digo que la presidenta lo único que hizo fue permitir que todos participaran en el que no participó no quiso participar y tomó la decisión de no participar o creyó que las circunstancias jurídico-políticas o las garantías no estaban dadas pero es una decisión personal nadie dejó afuera a nadie todos están participando unos con más posibilidades otros con menos pero todos participan ¿y usted cómo se ve puntualmente para este momento político que está atravesando San Miguel? ¿se ve mucho mejor que hace dos años por ejemplo? nosotros estamos creo que estamos muchísimo mejor que hace dos años durante tres años y medio hemos ido subiendo una escalera que durante más de un año y medio estuvo abajo del agua pero siempre nosotros sentimos que íbamos dando subiendo escalón tras escalón la población los vecinos que son los que tienen que calificar van a tomar su decisión el 14 de agosto y el 23 de octubre y ellos tomarán la decisión y yo no me puedo sentir dueño del voto de la gente usted me dice mi sensación es muy buena pero esto no quiere decir nada porque yo no soy el dueño del voto de la gente la gente tiene que tomar una decisión la va a tomar el 14 de agosto o ya la tomó y la expresará el 14 de agosto y después otra el 23 de octubre yo lo que sí puedo decir con mucha tranquilidad es que nosotros estamos muy muy conformes con cómo ha ido evolucionando el gobierno municipal y estamos muy conformes con las encuestas que nos han ido calificando y cómo hemos ido creciendo en la calificación del vecino en esas encuestas yo lo escuchaba al gobernador de la provincia Daniel Scioli que le preguntaban acerca de las encuestas también decía bueno qué encuestas tiene porque surgió la semana pasada una encuesta de poliarquía que le da una amplia intención de voto al gobernador en la provincia entonces decía más allá de la intencionalidad de voto y yo lo que le presto atención por lo general cuando hago una encuesta es a cuál es la necesidad que tiene la gente qué es lo que más le preocupa a la población digamos usted hace lo mismo y en todo caso qué es lo que más le preocupa hoy hacemos encuestas que se refieren a la calificación personal de los posibles candidatos al nivel de aceptación de la gestión al nivel de las preocupaciones de la población a nivel nacional a nivel provincial y a nivel municipal y lo que vamos mirando y lo que vamos viendo de alguna manera siguiendo para seguir tomando para ir ajustando las decisiones porque en realidad uno cuando uno está en contacto con el vecino la encuesta la tiene todos los días digamos y eso lo vamos teniendo y lo vamos mirando pero vamos reafirmando con las preguntas que hace por ahí un vecino desde el punto de vista personal o más bien secreto si coinciden con lo que la gente nos va diciendo en este caso coinciden siempre y bueno nosotros lo que vamos viendo es eso digamos en este caso la empresa que vos mencionaste recién que es la que da la encuesta del gobernador creo que ha quedado como la más seria la que más cerca estuvo exactamente ya van 3 o 4 elecciones que ha demostrado Poliarquía me parece que es una encuestadora seria que ha demostrado de alguna manera acertar bastante los resultados pero las encuestas son también son relativas porque son fotos nosotros hace 5 meses sacamos una foto hace un mes y medio dos meses sacamos otra hace una semana sacamos otra y bueno después estará la foto del 14 de agosto después estará la foto del septiembre después estará habrá una foto en octubre son fotos ¿y la película de su gestión cuál es o cómo es? yo creo que de alguna manera esas fotos van reflejando si las juntamos van siendo una película nosotros creemos que la gestión empezó con muchos problemas que tenían que ver con cambiar un sistema de administración cambiar un sistema de de trabajo y bueno y también hubo un aprendizaje por parte mío y de las personas y tardé en conformar un equipo que bueno después se conformó y creo que ya hace más de dos años dos años y pico que venimos trabajando duro y que de alguna manera vamos acelerando el ritmo de la respuesta a las necesidades nada de esto se puede hacer sin tener una relación con el gobernador con la presidenta digamos con los gobiernos que son los que de alguna manera para cómo está armado el sistema hoy de ingresos públicos son los que concentran mayor cantidad de dinero no le pregunté porque esta es la primera nota que hacemos después de la presentación de las listas y demás porque su lista también ha tenido particularidades por ejemplo en ella no hay reelecciones es un dato que no es menor para tener en cuenta no sé si está bien o está mal si es mejor o peor pero en definitiva es una característica la situación esta ¿por qué? bueno yo creo que hay un montón de compañeros que vienen trabajando personas que han demostrado desde su lugar en la gestión del poder ejecutivo que que tenían aspiraciones que era justo abrir el juego mostrarle a todos los compañeros que que el que se rompe el lomo el que labura el que está atento a las necesidades del vecino el que trabaja en el ida y vuelta con las necesidades cotidianas que sufre la población tiene la posibilidad de tener un premio e ir en una lista el tema de la lista es un tema relativo porque cuando uno es parte de un proyecto estar en la lista o estar en el poder ejecutivo pasa a ser un tema secundario es verdad que para los compañeros por primera vez estar en una lista es un reconocimiento importante pero bueno nosotros lo que tenemos que aspirar es a lograr la conformación de un grupo más amplio que todos sientan que son parte de un proyecto distinto que está transformando San Miguel que es lo que nosotros creemos ahora si hay un proyecto que está alineado con el gobierno nacional y provincial digamos como es el suyo y hay otras variantes que también dicen estar en lo mismo uno debe preguntarse cuáles son los matices o las diferencias que hay para que sea tan amplia la oferta electoral hoy justamente o ayer salió en la nación un análisis la cantidad de boletas que hay en cada distrito nosotros no somos ni el que más ni mucho menos ni el que menos tampoco estamos en un límite del medio yo creo que es razonable que haya dentro de los mismos espacios matices y lo que hacen las boletas las diferentes boletas es representar matices que en muchos casos está dado también por conformaciones o por características personales digamos cada uno tiene aspiración o tiene algo aspiracional y es justo que lo represente en presentarse en una lista y lo sea yo en su momento cuando tuvimos el conflicto en el hospital de la Arcade una de las cosas que planteaba cuando yo planteé dije a mi me parece muy bien que los médicos de la Pula en ese momento quieran obtengan una política respecto a la salud pública lo que tenían que hacer yo decía en ese momento era ser parte de una lista presentarse en una lista y plantear desde ahí mientras yo fuera el elegido como intendente la obligación de fijar las políticas públicas en salud era mía y yo lo que no podía hacer era delegar en otros esa obligación y esa representación que me había dado la población entonces es justo que aquellos que quieren y que creen que pueden hacer las cosas mejor tengan la posibilidad de hacerlo y yo no me siento enojado ni mucho menos porque haya otras personas que crean que pueden hacer las cosas mejor porque además es justo y razonable yo en su momento cuando me presenté creí que podía hacer las cosas mejor que Oscar bueno estará la gente que evaluará si esto fue así o no fue así pero nunca no hay problemas personales por esto es más yo siempre le digo a los míos que no hay que hablar mal de nuestros contrincantes ni de las personas que le toca estar en este momento compitiendo con nosotros lo que hay que hacer es mostrarle al vecino que nosotros podemos ser mejor que ellos porque si no pareciera que para acceder al poder en la República Argentina hay que cortarle todos los días un poquito de las patas al otro para que se vea más chico y nosotros no es que nosotros somos más altos sino que los otros se ven más chicos no hay que hacer eso hay que dejarlos donde están y tratar de hacer el esfuerzo personal de construir en la mente del vecino y en la realidad la idea de que nosotros podemos ser más altos que los otros nada más y este es el desafío porque si no la Argentina siempre va para atrás nosotros vamos a tratar que San Miguel vaya para adelante que la provincia de Buenos Aires vaya para adelante mostrarle a la gente que el futuro siempre es el futuro mejor es posible que hay un futuro mejor posible así que esto es el desafío de la política no hablar mal del pasado para crecer uno cuando en realidad no está creciendo sino lo que está haciendo es achicando el pasado recién usted tocó el tema de la salud y hace unos días atrás hubo una presentación en Bellavista donde se anunció junto con el gobernador Scioli el comienzo de la construcción de un nuevo hospital allí en Bellavista y algunos recordaron la campaña del 2007 cuando el anterior intendente también prometió un hospital nuevo para San Miguel Oeste que nunca llegó ¿por qué esta vez va a ser distinto? porque ya empezamos ahí ya se está trabajando porque además tenemos la financiación nosotros ya recibimos los 2 millones de pesos para iniciar y vamos a tener los 2 millones con lo cual vamos a terminar eso que en realidad lo que hace es al centro de atención primaria más importante que tiene el distrito agregarle camas ¿por qué en ese lugar? ¿y por qué a eso? primero ahí no hay salud privada no hay salud privada en San Bellavista segundo ahí hay quirófanos que se construyeron en el año 95 y nunca se usaron hasta que nosotros los empezamos a usar con la operación de cataratas o sea que podemos tener internación porque tenemos quirófano y tenemos dos camas de terapia intensiva que estaban ahí preparados o sea como prohibiendo una ampliación en el día de mañana que nunca se hizo y bueno que ahora nosotros empezamos después porque tiene laboratorio de análisis después porque tiene también salas de de imágenes entonces bueno tiene una infraestructura importante al que hay que agregarle solamente camas y esto es lo que vamos a hacer y esta es la idea para de alguna manera descongestionar el hospital al Arcade y para dar alguna también alguna variante importante aquellos sectores que por ahí tienen obras sociales y no tienen lugar para atenderse privadamente porque la salud y esto lo aprendí de Malvinas Argentina la salud no tiene una sola forma de financiación tiene cuatro una está dada por el presupuesto por los ingresos propios otra por la coparticipación que son los ingresos provincial otra por el sistema de obra social estatal que es IOMA y PAMI y la cuarta por la el recobro de lo privado digamos entonces acá lo que hay que hacer es teniendo en claro eso ir a buscar la plata en cada uno de los lugares siempre para mejorar la salud pública gratuita esto es el ejemplo que tuvimos del municipio vecino que hizo eso fue a buscar plata en los cuatro lugares pero siempre lo puso a disposición del vecino digamos entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener inteligentemente déjeme hacerle las últimas preguntas usted habló recién de Carilino y Carilino cuando anunció que iba a ser políticamente o que iba a acompañar políticamente al doctor Dualde en la próxima elección uno de los temas que dijo que estaba cansado de que el gobierno nacional le dijera que le mandaba fondos y que después los fondos no llegaban o no se complementaban o no se complementaban ¿cuál es la realidad de San Miguel en este sentido o la experiencia de San Miguel en este sentido? mire yo nosotros hemos tenido experiencias diversas no ha sido lineal el tema hay veces que nos han llegado la plata más rápido otras veces más despacio como en todas las cosas digamos cuando el vecino nos pide que solucionemos un problema hay veces que lo podemos hacer más rápido otras veces que lo podemos hacer más despacio el Estado tiene sus sus idas y vueltas y eso es una realidad cotidiana y bueno yo creo que que es justo aclarar ¿no? que nosotros yo he hablado bien de Jesús durante tres años y medio y no me voy a vestir de payaso ahora para hablar mal porque Jesús haya tomado la decisión de jugar una posición política distinta a la nuestra digamos sigo teniendo el mismo respeto la misma visión respecto de su gestión y si no sería un chanta que cambio de acuerdo si la camiseta mi opinión sobre Franchéculi es buena o mala si juega en San Lorenzo o si juega en Huracán digamos esto no puede ser así esto es una ridiculez de alguna manera creo que que sigue siendo un muy buen intendente y que bueno que tomó una decisión que desde este lugar la creo distinta o equivocada a la que a la que tomamos nosotros y bueno y él ahora de acá el 23 de octubre Jesús tratará de juntar la mayor cantidad de votos posible para Aguante y nosotros trataremos de juntar la mayor cantidad de votos posibles para Cristina y la realidad de las obras del distrito hay obras en marcha que tienen financiamiento municipal otras que tienen financiamiento nacional y provincial ¿cuál es la realidad hoy de las obras? y hoy la mayoría de las que se están haciendo tienen financiamiento municipal y alguno provincial y estamos cerca de recibir porque ya tenemos de alguna manera hace dos meses que tenemos el sí la plata para continuar para empezar la obra del hospital de la obra del hospital de la obra de la obra creo que hoy empezaba ayer lunes empezaban las obras de limpieza del lugar donde va la obra así que yo creo que en 20 días ya la población va a ver un movimiento importante en esa obra estamos empezando la calle Santana entre Ascuénaga y Mitre esa es con financiamiento municipal y provincial empezamos la ampliación del hospital materno infantil más el arcada y estamos en la obra del centro de Perón que hasta ahora todo ha sido plata municipal informa informa la dirección de prensa de Malvinas Argentinas señores vecinos colaboremos con el cuidado del barrio y del medio ambiente no arrojemos basura a la calle saquemos los residuos horario y mantengamos limpios los cordones de nuestras veredas nuestro compromiso es el compromiso de todos es un mensaje de la municipalidad de Malvinas Argentinas bueno hemos llegado al final del programa de esta noche han pasado prácticamente varias de las voces que son protagonistas en la provincia de Buenos Aires nos volveremos a encontrar el próximo jueves con ustedes con más candidatos con más información que a veces los tiempos televisivos son pequeños en relación a toda la información que tenemos para darle por eso siempre los invitamos a que nos acompañen en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv donde tenemos información de manera permanente y actualizada nada más gracias buenas noches Dios mediante los espero el día jueves como siempre aquí en la pantalla del canal provincial que la pasen bien auspiciaron este programa organización la vida por perón Ariel Frías secretario general Raúl Álvarez conducción clave seguridad SRL líder en seguridad privada Citropaz Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel Aldo Rico 2011 Taller Chapa y Pintura GS No nos olvidemos de nuestros héroes Ricardo Alexijoner veterano de guerra veterano de guerra Taller Chapa y Pintura Taller Chapa y Pintura Taller Chapa y Pintura Taller Chapa y Pintura La Biblia S Gracias por ver el video.